Buenos días, soy Paloma Vasallo, bienvenidos una vez más al canal de podcast de Spine 11 Family Office. Comenzamos nuestro programa en la actualidad de los mercados, analizándonos los datos clave de los mercados financieros. Asia, mercados en positivo esta semana, a excepción del Shanghai Composite, que cerró plano pero en negativo. Endurecimiento de las relaciones entre China y la Unión Europea. El Parlamento Europeo decidió esta semana bloquear el acuerdo de inversiones alcanzado con el gigante asiático en la fase final de 2020. El acuerdo de inversiones entre ambos bloques abrió la puerta a que las empresas europeas pudieran operar en el país asiático, eliminado tramas y limitaciones legales que han impedido que las compañías del viejo continente tengan el mismo acceso al mercado chino que las empresas chinas han tenido al mercado europeo. Bruselas ha pedido al gobierno chino que retire las medidas impuestas contra cinco miembros de la Asamblea de la Unión Europea y del Comité de Derechos Humanos Comunitario. La tensión entre ambos bloques ha crecido desde marzo cuando la comunidad internacional denunció los supuestos abusos que comete Pekín sobre varias minorías étnicas. Lo cierto es que el acuerdo de inversiones Unión Europea-China era especialmente favorable para la Unión Europea, ya que conseguía avances importantes a la hora de otorgar facilidades para localizar empresas europeas en China. Por lo tanto, Europa deberá repasar sus criterios a la hora de establecer socios internacionales y decidir cómo establecer sus relaciones con un país para que el FMI estima un peso del 20% sobre el PIB para 2026. Europa. Semana positiva para los principales índices europeos. El Parlamento Europeo aprobó esta semana un fondo de transición justa dotado con 17.500 millones de euros. El objetivo es ayudar a las regiones de la Unión Europea más dependientes del carbón a pasar a una economía neutral en emisiones. Esto ayudará a financiar inversiones en renovables, eficiencia energética, transporte sostenible e innovación digital, con Polonia, Alemania, Rumanía y República Checa como los países más beneficiados. De esta forma, Europa continúa elevando el listón de la sostenibilidad. Hay que tener en cuenta que el nuevo plan climático que legisladores y gobiernos nacionales han acordado hacer jurídicamente vinculante a partir de 2022 propone reducir las emisiones de gases efecto invernadero en un 55% en comparación con los niveles de 1990 para finales de década. Es todo, es significativamente más ambicioso que el objetivo anterior del 40%. Implica que la región pueda volverse neutral en emisiones para 2050. Estados Unidos. Contracción esta semana de los principales índices estadounidenses a excepción del Nasdaq 100. Janet Yellen, actual secretaria del Departamento del Tesoro Estadounidense, se mostró dispuesta a aceptar un impuesto mínimo de sociedades a nivel internacional de al menos el 15%, en vez de la propuesta inicial realizada del 21%. De esta forma, la propuesta de Estados Unidos se aproxima al tipo impositivo del 12,5% discutido anteriormente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, antes de la elección de Biden como presidente. Los ministros de Economía europeos, reunidos en Lisboa esta semana, se mostraron favorables describiendo la medida como un gran progreso. Hay que recordar que los ministros de Economía y Finanzas del G20 esperan acordar un tipo impositivo mínimo del IS a mediados de este año. Agenda macro más relevante. En Europa, destacar los datos mixtos en los PMIs alemán, mientras que el de manufactura quedó por debajo de las expectativas del mercado, el de servicios superó las estimaciones, ambos por encima de los 50 puntos. En Asia, Japón mostró una contracción de su PIB durante el primer trimestre del año del menos 1,3%, una décima peor de lo previsto. Y por último, en Estados Unidos, caen los permisos de construcción de abril, así como las nuevas ventas de viviendas de segunda mano. Por el lado de la volatilidad, el VIX se mantiene esta semana en torno a los 20 puntos. Continúa por debajo de su media móvil histórica. Y en cuanto al comportamiento sectorial de la semana, los sectores que mejor se comportan son salud y real estate. Por otro lado, materiales básicos y energía obtienen los resultados más negativos. Divisas. El dólar se deprecia un 0,4% hasta los 1,2191 dólares por Europa. Y la libra se deprecia esta semana un 0,2% y se sitúa en las 0,8627 libras por euro. Materias primas. El barril de Brent cae hasta los 67,55 dólares por barril. El oro sube hasta los 1,877 por onza. Y hasta aquí el repaso de los datos semanales. Llegamos al final de nuestro programa en la actualidad de los mercados. Espero que hayan disfrutado y nos acompañen en próximas entregas. Hasta pronto. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Música 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 ¡Gracias!